Aún cuando se den factores muy negativos, estamos en condiciones de sobrellevarlo razonablemente. El sistema financiero opera con normalidad, los depósitos siguen creciendo a tasas razonables, la moracidad sigue siendo baja, subió un poco en los últimos meses, explicado puntualmente por 4 o 5 emprendimientos, creo que ustedes los han leído en los diarios, sobre temas de deuda, sobre todo en la banca pública, pero que igual nos hace mantener niveles de morosidad muy bajos, la solvencia sigue siendo muy buena y la liquidez muy alta, y además ha habido una evolución saludable en los mercados alternativos al mercado bancario, en particular el mercado de capitales, que está empezando a operar de manera más sistemática con los instrumentos de las obligaciones negociables, de los pideicomisos, y sobre todo también volcándonos hacia operaciones en moneda local o moneda local ajustada. En otra parte de su alocución, Vergara hizo referencia al precio del dólar, señalando que el tipo de cambio se sigue fortaleciendo y que el Banco Central está volcando reservas al mercado. Estamos vendiendo divisas, estamos vendiendo dólares, no los estamos gastando, los estamos vendiendo, es más, los compramos a 19 y los vendemos a 29, y paralelamente como corolario, así como antes subían las letras para comprar los dólares, ahora vendemos las letras y bajan las letras. ¡Gracias!